Innovate Perú y la Universidad Nacional de Piura presentan el cuento Mi nombre es Cerebro y el tuyo Mi nombre es Cerebro y el tuyo Mi nombre es Cerebro y el tuyo ¿Quieres que te cuente algo mágico? Resulta que cuando tú naciste, no naciste solo Tu hada madrina me ha contado que yo nací contigo ¿Que quién soy? Soy el Cerebro Soy como un duende feliz y vivo dentro de tu cabeza Por eso es que tú nunca me has podido ver Sí, tócate la cabeza Es dura porque me protege el cráneo Es como un casco duro y resistente Algunos me dicen que soy como un duende retorcido y arrugado Pero eso no me importa Porque soy muy ordenado ¿Que cuánto peso? Yo peso alrededor de kilo y medio Mientras tú pesas mucho Muchísimo más Así como tú tienes cabeza, tronco y extremidades Yo tengo el hipocampo La amígdala cerebral Y la corteza cerebral La amígdala cerebral se encarga de las emociones Y es por eso que a veces nos sentimos felices Tristes Asustados Pero, ¿quién controla esas emociones? De ellas se encarga mi amigo el hipocampo Y la corteza cerebral, ¿por qué será tan importante? Porque aquí viven millones de neuronas ¿Que quiénes son las neuronas? Las neuronas son células nerviosas que generan impulsos eléctricos Y transfieren información Sus terminaciones se parecen a las raíces de una planta de maíz Y éstas sirven para comunicarse y unirse entre ellas Pero, ojito, ojito, tienen que recibir oxígeno y nutrientes Por eso necesitas alimentarte bien Para que las neuronas estén siempre activas Y tú puedas estudiar con mayor facilidad ¿Qué alimentos me encantan y me cuidan? ¡Ah! Esos alimentos son La leche con algarrobina El yogur El plátano Las pasas Y en especial La palta ¿Por qué? Porque me protege del desgaste prematuro Y otros que son una delicia Son el huevito zancochado O frito en el desayuno ¡Mmm! Además, el pescado que tiene la carne oscura Y las escamas chicas Eso me fortalece Y mejora mi memoria Es muy importante Que juegues y corras por el campo Y por los parques Eso me refresca Y me siento renovado Y para recuperar mis fuerzas Necesito que tú Duermas ocho horas diarias Algo que me fastidia Y que me quita la vida Es el humo Tú no sabes cómo me afecta Y poco a poco Me va quitando la vida Cuando tengas unos años más Empezarás a escuchar sobre las drogas Ni se te ocurra probarlas Quedaría como un trapo Y harías cosas muy malas Y yo Sufriría porque iría muriendo Día a día Ahora ya sabes lo que me hace bien Y lo que me hace mal Y si yo estoy mal Tú también lo estás Pero si yo estoy bien Tú también lo estarás Ahora Levántate de tu sitio Y da muchos saltos de alegría Porque si tienes en cuenta Lo que te he dicho Vamos a estar fuertes y sanitos Y si te gustan los cuentos ¡Qué maravilla! Porque ese Es otro de mis alimentos favoritos Que me da mucha energía Y tú Tendrás sabiduría Yo no quiero ser un duende ocioso Yo quiero ser ágil Y la lectura y los juegos Hacen de mí El primero Ahora Ha llegado el momento De presentarte A un amigo Te lo presento Pero eso será En el siguiente cuento ¡Vamos! Innovate Perú Y la Universidad Nacional de Piura Presentan el cuento Hola Soy tu corazón Hola Soy tu corazón Hola Soy tu corazón Hola Soy tu corazón A mí también me creó Dios Como ha creado todo el universo Y me colocó dentro de tu cuerpo Para que tú puedas vivir Y formar parte de este mundo Dicen los científicos Que soy la vida misma Soy del tamaño de una toronja Y peso casi como un cuarto de kilo de arroz Seguro que ni te habías dado cuenta De mi existencia Soy casi puro músculo Amigo Estoy despierto todo el día Aunque tú duermas Trabajo como la bomba Que utilizan para regar Pero yo tengo latidos Coloca tu mano Sobre el centro de tu pecho ¿Me sientes? ¿Crees que tengo un tambor? ¿O un reloj a pilas? No Lo que tengo es sangre La que envío a todo tu cuerpo Los latidos que sentiste en tu pecho Se producen por Primero déjame decirte Que tengo cuatro cavidades Que están separadas Por gruesas paredes Las dos de abajo Se llaman ventrículos Y están comunicadas Con las dos cavidades de arriba Te las presento Se llaman aurículas Hola Nosotras las aurículas Reunimos la sangre Para que pase rápidamente A los ventrículos Con cada latido Contémosle a nuestros amiguitos Dijo el corazón Que la sangre me llega A través de dos mangueras Muy grandes Ellas me traen la sangre Casi sin oxígeno Y yo paso la sangre Al ventrículo derecho Sí Dijo el ventrículo derecho Yo me encargo De enviar la sangre A los pulmones Y gracias a la arteria pulmonar La sangre contaminada Allí toma oxígeno Y regresa Por la aurícula izquierda Yo Dijo el ventrículo izquierdo Algo sonriente Me encargo de pasar La sangre a la arteria aorta Y así la llevo A casi todo tu cuerpo Sé que te preguntas Intervino el corazón ¿Por qué la sangre Del ventrículo izquierdo No se regresa Al ventrículo derecho? Porque tengo una válvula Que impide ese regreso ¡Ah! ¿Que cómo se llama Esta válvula? Mitral Su nombre es mitral La sangre se va Por la arteria aorta Y luego ella Se va ramificando En conductos Cada vez más finos Llamados arteriolas Y así la sangre Puede llegar A todos los rincones De tu cuerpo Y es así Como se pueden nutrir Todas las células Del cuerpo humano Ahora que me conoces Amigo Te voy a pedir un favor Cuídame ¿Sabes cómo hacerlo? Juega mucho en el campo O en los parques Aléjate del humo Del cigarro Y de los fogones Con leña Y cuando seas grande No fumes Te lo agradeceré No solo yo Sino también mis amigos Los cuales conocerás En el siguiente cuento Inovate Perú Y la Universidad Nacional De Piura Presentan el cuento Tilín Tilón Somos un gran batallón Tilín Tilón Somos pulmón y pulmón Tilín Tilón Somos un gran batallón Tilín Tilón Somos pulmón y pulmón Hola Nosotros somos una parte maravillosa De tu cuerpo Las células necesitan Que se les renueve el oxígeno Pero como los tejidos Están ubicados Muy profundamente ¿Cómo se comunicarán El aire con la sangre? ¿Quién los comunicará? ¿Quién lo hace? Yo tampoco ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo descubriste! Sí, nosotros Pulmón y pulmón Somos blanditos Esponjosos Y de color rosado Cuando tú seas mayor Nos volveremos de color gris ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué el cambio de color? Porque el aire Lleva partículas de carbón Poco a poco Esas partículas de carbón Se pegan en nosotros Y con el tiempo Tomamos la coloración gris Pero tenemos un maravilloso equipo Que trabaja por tu salud Se llama Aparato respiratorio Te presento A los integrantes del equipo Hola Somos las flotas nasales Somos las dos rectanas de tu nariz Por donde ingresa el aire Pero míralas bien No están vacías Tienen unos pelitos ¿Qué para qué están? Estos pelitos Actúan como filtro Y calientan el aire Que llega a los pulmones ¿Qué pasa cuando nos resfriamos? ¿Por qué no podemos respirar? Porque se inflama el tapiz Que cubre el interior De las fosas nasales Y como tienen muchas glándulas En forma de racimo Se tapan los orificios Y se dificulta la respiración Pasemos un poco más abajo Allí está la laringe A la altura del cuello Es la que produce tu voz Para ello Vibran unas cuerdas Como las de la guitarra Debajo de la laringe Está la tráquea Es como un tubo Puesto de pie Por allí pasa el aire En la parte final De ese tubo Se encuentran los bronquios Los bronquios Vienen hacia nosotros Pulmón y pulmón A través de los bronquios Es que podemos Comunicarnos con el exterior Siempre trabajamos Para que tú te sientas Muy bien de salud Pero eso sí Amiguito Ayúdanos a cuidarnos ¿Cómo? Cuando vengan los carnavales O llueva No te quedes con la ropa mojada Por mucho tiempo Porque se te pueden Inflamar los bronquios Te dará tos Y nosotros sufriremos Nosotros Pulmón y pulmón Somos elásticos Sí Y dentro Tenemos muchas bolsitas juntitas Que se llaman Alveolos Estos Nos mantienen saludables Y seguro quieres saber ¿Cómo se produce la respiración? ¿Y cuáles son sus procesos? La respiración Amiguitos Se produce porque los músculos del tórax Se extienden Y se contraen Desde ahora Haz mucho ejercicio al aire libre No permanezcas mucho tiempo cerca a los fogones Porque el humo no es bueno para nosotros Si tú me cuidas Yo te cuido Y así viviremos sanos y felices Gobierno del Perú El Perú primero